Pato Oiga lo que ya tu sabes Nini Bro de este lado con el Primo en la cámara Ya tu sabes estamos aquí en Homestar Studio Matemoni Squad, Stack Music Game He estado hablando con mi hermanito Primo Mételo Papi, tu sabes estamos hablando de que es lo que se mueve con el ensanche La música, que vaina Y yo le voy a montar la verdad, tu me entiendes Pa mi, pa mi, Guerrero de ensanche Un Mételo que se esta metiendo mano ya duro, eso viene fuerte verdad Y todo lo que estan colaborando ahi tambien A nivel de electric y toda la vaina Caprileño, C4, Yekila, Los Papi, Monchino Turno, Jensi Black Son Trello, son para mi uno de los mejores raperas Tu me entiendes que tienen ensanche, ACL Pero hay un tro de locos por ahi que no lo conozco Sin freno, lo mio esta pa yo liao Y de verdad, lo que yo no mencione aqui en este video Ustedes no estan maniña, si que ustedes se pueden quitar El rapero de los mameyes esta en frio El BJ y el coro del ya tu sabes que es lo que es Ya tu sabes, Stack Music All Day Y estamos aqui en New York City Lo que viene es fuerte Ya tu sabes, el estudio lo vamo enfocar pronto Absolute, Nini Blow, Make Money Squad Eso se llama, tu sabes el coro, Stack Music la compañia Ya tu sabes, Nini Blow the Swagger Boy Ya, yas